Hicimos prueba de manejo al sedán más potente del mercado y acaba de llegar a México. Su nombre completo es largo, Dodge Charger SRT Hellcat Red Eye 2023, con kit Widebody. Cada palabra le va sumando poder al majestuoso Musco Car, que integra un nuevo cofre con doble respiración, además de usar el furioso motor V8 Gemi supercargado que suena como cohete de la NASA. ¿Qué tal, pilotos autonobles? Me encuentro con el sedán más potente del mercado. Me refiero al Charger SRT Hellcat Red Eye 2022 y traemos la llave roja, esta que nos deja usar sus 797 caballos de potencia y no les voy a hablar mucho de números, no les voy a decir que trae un fantástico Eni de 8 de 6.2 litros. Mejor hay que probarlo a ver con quién lo retamos. Vamos a ver. Lo vamos a poner contra el Audi R8 V10 Performance. Un V10 contra un V8 supercargado, casi 200 caballos menos, 610 contra 797. A ver qué tal. Vamos a probar el Launch Control. Hablando del cuarto de milla, en el caso del Hellcat Red Eye, su motor manda todo el torque a las ruedas traseras, lo que lo entretiene a la hora de acelerar. Sin embargo, crea un espectáculo con el Launch Control. Mientras que el R8 se lanza directo, pero es superado por los casi 200 caballos de más que tiene el Charger. Al momento de estabilizarse, logra el cuarto de milla en menos de 11 segundos. Gracias por ver el vídeo. Su manejo resulta ser divertido, con una excelente frenada, en cualquiera de sus modos. De hecho, el Charger SRT Hellcat Red Eye usa dos llaves, una negra para un perfil más tranquilo, para uso diario de 375 caballos, con el modo Eco, que parece poco versus los 594 caballos en modo Sport, y una llave roja que libera toda la potencia, los 797 caballos, donde el modo Track ofrece una excelente y excitante forma de manejo que te hace ir dominando al Hellcat curva a curva. Además, es el modo que permite usar las paletas al volante. El poderoso motor es el conocido V8 Gemi supercargado de 6.2 litros con 707 libras-pie de torque, que proviene del Charger SRT Demon, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades que reaccionan de inmediato. El increíble desempeño se debe a varias novedades, como cambios internos en la transmisión que incluyen un convertidor de par mejorado, además de 25 actualizaciones en los principales componentes que incluyen un supercargador de mayor capacidad, pistones y bielas reforzados y sistemas de inyección y de lubricación mejorados. Como gran novedad está el SRT Power Shiller. Su función es desviar el refrigerante al aire acondicionado de la unidad de enfriamiento. Este refrigerante de carga de sobrealimentación pasa a través de un nuevo radiador de baja temperatura en la parte delantera, que luego fluye a través de esta nueva unidad, donde el refrigerante lo enfría aún más. El líquido enfriado fluye a través de unidades de intercambiador de calor en la carcasa del supercargador, lo que se traduce en más oxígeno ingresando al motor, que agrega más combustible y que produce más potencia. Para el interior, Dodge integró todos sus exitosos elementos. Siete tomas de energía entre puertos USB, auxiliar y carga de 12 voltios. Cómodos asientos de piel tamaño grande con insignias SRT. Pantalla de 12 pulgadas, desde donde, entre otras cosas, se programan los modos de manejo y se miden rendimientos. Acabados en piel para las puertas, botones para abrir puerta de la casa y un cómodo volante con luz propia que se acompaña de paletas al volante, que por su tamaño son ideales para un manejo más deportivo. Su excelencia en frenada se la debemos a los nuevos rines ligeros de 20 pulgadas y frenos Breno. El secreto del Charger SRT Hellcat Red Eye es la suma de su silueta ensanchada y baja, que cubre las exigencias de 797 caballos de fuerza. Además de una excelente frenada y un interior cómodo con más de lo que ofrecen sus competidores. Todo esto a un costo-beneficio equilibrado. Existen dos versiones del Dodge Charger SRT Hellcat, ambas con widebody, con un precio de $1.664.000 con 717 caballos y hasta $1.990.000 para la versión Hellcat Red Eye de 797 caballos.